El dirigente del Partido Acción Nacional, PAN, Marco Cortés Mendoza, presentó una solicitud de información ante la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos BMX, a fin de conocer la situación de desabasto de gasolina en diversos estados de la República, incluida la Ciudad de México. Los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad sobre las causas que están originando el desabasto de gasolina y el gobierno tiene la obligación de informar con honestidad y transparencia, dijo. El dirigente, a través del director general jurídico, Raimundo Bolaños, planteó 27 preguntas al gobierno federal sobre los contratos de compra de gasolina efectuados cada mes, su vigencia, que funcionarios los han suscrito. El monto de los mismos, volumen adquirido de 2015 a la fecha de respuesta, el modelo y costos de distribución, los propietarios y el número pipas utilizadas para transportar la gasolina. Sigue sin normalizarse el abasto de combustible en 10 estados de México. Entre las preguntas a Pemex también destacan, ¿con qué estados y, o empresas extranjeras ha comprado gasolina el gobierno mexicano desde 2015? ¿Qué nacionalidad tienen? ¿Cuánto se ha pagado a cada uno? En el caso de la transportación, se cuestiona cuántas y cuáles empresas se ha contratado para trasladar la gasolina de 2015 a la fecha, número de pipas contratadas, el costo de transportación por litro al utilizar ductos y al usar pipas. Otras giran en torno al volumen de la gasolina robada cada mes de enero de 2015 a 2019, longitud de los ductos, por donde atraviesan, así como cuántas denuncias penales ha presentado. Este gobierno, Pemex y la Secretaría de Energía, SENER o cualquier funcionario a causa del robo de combustible, cuántos procedimientos de sanción se han iniciado y número de ciudadanos procesados. AMLO pide a los mexicanos apoyarlo en el combate al huachicol. También se busca conocer el volumen de la reserva o inventario de gasolina mensual con el que México ha contado desde enero de 2015 a la fecha, para no enfrentar problemas de desabasto. Con información de Notimex JLR. AMLO pide a los mexicanos apoyarlo en el que México ha contado desde enero de 2015 a la fecha, para no enfrentar problemas de desabasto.